El rapero estadounidense Snoop Dogg confesó que votará por primera vez en las elecciones de 2020 porque ya no quiere al presidente Donald Trump en el cargo. El músico explicó que hasta hace poco se enteró que podía votar, ya que pensaba que no lo tenía permitido después de haber sido condenado en 1990 y 2007. Además, Snoop tocó el tema sobre las protestas actuales y la cuarentena causada por la propagación de COVID-19, donde intenta mantenerse positivo en casa.